Un médico cirujano se especializa en cirugías estéticas entre sus pacientes. El 20% se realizan correcciones faciales, el 35% implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas. Se sabe además que son de género masculino. El 25% de los que realizan correcciones faciales, el 15% implantes mamarios y 40% otras cirugías correctivas. Si se selecciona un paciente al azar, determine A. Determine la probabilidad de que sea de género masculino. B. Si resulta que ese género masculino, determine la probabilidad que se haya realizado una cirugía de implantes mamarios. Se definen los sucesos. Suceso F. Paciente que se realiza en cirugías faciales. Suceso M. Paciente que se realiza en implantes mamarios. Suceso O. Paciente que se realiza en otras cirugías correctivas. Suceso H. Paciente de género masculino. A. La probabilidad de que sea de género masculino se refiere a un problema de probabilidad total, ya que es el suceso condicionado y las cirugías las condicionantes. Dicho valor será Probabilidad de H igual a probabilidad de F por probabilidad de H dividido sobre F más probabilidad de M por probabilidad de O por probabilidad de O sobre H. Esto es igual a probabilidad de H igual 0,2 por 0,25 más 0,35 por 0,15 más 0,45 0,40 igual a 0,28 o el 28% B. Como el suceso condicionado ha ocurrido entonces se aplica el teorema de Bayes luego el valor de la probabilidad será Probabilidad de M sobre H igual probabilidad de M por probabilidad de H sobre M sobre probabilidad de F por probabilidad de H sobre F más probabilidad más probabilidad de M por probabilidad de H sobre M más probabilidad de O por probabilidad probabilidad de H sobre de O sobre H probabilidad de M sobre H entonces sería 0,35 por 0,15 sobre sobre 0,25 por 0,25 más 0,35 más 0,15 más 0,45 más 0,45 0,40 igual 0,40 igual 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 entonces sería probabilidad de M sobre H igual 0,05 25 igual sobre 0,28 25 igual a 0,19 o 19 19 por ciento entonces sería determine la probabilidad de que sea el género masculino es una probabilidad de 0,28 o 28 por ciento si resulta que es de género masculino determine la probabilidad que se haya realizado una cirugía de implantes mamarios la respuesta sería 0,12 o 19 por ciento la siguiente espectacular proporción láminas planificadas a cuatro pintas a cuatro pintas tamaño gafas estas láminas planificadas es para que alguien aprenda a hacer a ver una vez para que aprenda también a hacer buenas recetas de amigas por un lado en siete días en torno y y Gracias por ver el video.